Llegaron hasta la comunidad de la Sierrita, conocieron del potencial artístico autóctono y también de la cercana a Kumanayagua, una simbiosis para el recreo y el conocimiento de la historia contada de generación en generación por ser parte del orgullo local. Mientras acontecían las demostraciones, los jóvenes cienfogueros integrantes del segundo campamento de verano supieron que Fidel capturó al primer bandido durante la limpia del Escambray en una operación conocida como Barbarroja, nombrada así en alusión al cabecilla contrarrevolucionario. A Fidel dedicaron este encuentro en la base del Lomerío de Guamuaya, la víspera de los 98 años de vida del líder de la Revolución Cubana. En estas montañas luchaban jóvenes con la misma edad de nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de estas cosas que estamos disfrutando. Yo creo que esos son de los ejemplos que tenemos que compartir hoy con la juventud, o sea, demostrarles que lo que tenemos hoy ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y que fueron jóvenes lo que lo hicieron. Y hoy los jóvenes que estamos acá presentes, de alguna forma u otra, también aportamos al país. Y son de las cosas también de que ellos deben ver este campamento como un reconocimiento, no como algo de que ya es pasajero, de que fui, fiesté, me sentí bien, conocí nuevos amigos, pero es la posibilidad también de que la juventud, de que el territorio reconoce a jóvenes que de alguna forma u otra aportan al desarrollo del territorio. Muchachos que antes realizaron otras tantas actividades productivas y de recreo, de la sierrita guardarán otras evidencias que usted podrá conocer en el programa de Verano TV en el Barrio, este jueves a las 12 y 30 del mediodía, dedicado a la juventud y a Fidel, el líder indiscutible. Boris García Cualtero, Noticiero.